Tenemos en la línea telefónica al presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano. Siempre es un gusto, Jesús, tenerte en la línea telefónica. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Sergio. Con el gusto de saludarte y a tus órdenes, como siempre. Oye, la Suprema Corte de Justicia ha confirmado una sentencia que condena al PRD a pagar 25 millones de pesos, más intereses, por deudas de la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador. No, la del 2012, la del 2006. Y lo que dice la primera sala de la Corte es que se van a cobrar, que el IPE tiene que cobrarse a los chinos directamente sobre el financiamiento público. ¿Qué nos puedes decir de eso? Pues que es una malísima noticia para nosotros. ¿Qué más puedo decir? Efectivamente, son gastos que nosotros durante mucho tiempo no tuvimos registrados, Sergio, de lo que fueron todos los insumos, logística, etcétera, del plantón del Zócalo del 2006, de la protesta post-electoral de Andrés Manuel. Entonces, a nosotros nos llegó ese requerimiento meses después. O sea, Andrés Manuel se lo cargó al partido y no les avisó. Pues estaban, nosotros no nos enteramos en su momento, eso es lo que, a la mejor... Si el partido no se enteró, ¿cómo es posible que se lo cobren al partido y no al excandidato que montó el plantón? Pues porque entendería que el candidato, en ese sentido, tenía una responsabilidad como tal, no era sujeto jurídico para contratar cosas como estas, de estos servicios, eran los tiempos en los que estaba en la presidencia del PRD Leónel Cota. A lo mejor él lo autorizó, lo cierto es que, pues quienes nos quedamos después al frente del partido, pues no teníamos conocimiento de esa deuda o de esos servicios que se habían contratado. El caso es que, pues, hoy estamos condenados a pagar esa cantidad enorme que va a... Y ahora ni siquiera Andrés Manuel está en el PRD, ¿no? Efectivamente. Nada más les dejó la deuda. Pues esa parte, sí, efectivamente. ¿Y la...? ¿Qué van a hacer? Ya no tienen opción, ¿verdad? Esta era la última instancia. No, 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 es una sentencia de la Sala... de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y ahí contra eso ya no hay defensa jurídica. Entonces hay que pagar, asumir, y ver cómo vamos a ir resolviendo el problema. Bueno, pues ahí está la situación. Deja una deuda Andrés Manuel López Obrador. El propio partido no se entera, pero le cobran al partido, y la deuda es por el plantón. Bueno, pues está... ¿A quién se le debe ese dinero, nos puedes decir? Sí. Híjole, no tengo la precisión, ¿no? La verdad está... Allí viene, pues, obviamente, la sentencia de la Corte a quien debe pagar. Es una empresa que se dedica a eso, ¿no? Que fueron los que montaron templetes, luces, sonidos, etcétera, durante los tiempos que duró el plantón en el Zócalo. Déjeme hacerte otra pregunta, de un tema que está muy de moda, no lo puedo evitar. Me ha tocado volar contigo en un par de ocasiones, y siempre debo decirte que llegas, haces tu cola, vas en turista, me ha tocado verte hasta en el asiento del medio, ahí medio apretado, debo decir esto públicamente, pero hay un escándalo acerca de una senadora del PRD, Luz María Beristáin, que armó un escándalo porque no se le daba un lugar en un vuelo que ya había cerrado. Ella dice que no es cierto, que ya llegó con una hora de anticipación, pero ¿cómo ves todo este escándalo? Y el video que se ha difundido, pues, realmente muestra a una senadora muy agresiva, además diciendo que se le tiene que dar un trato especial porque es senadora y que trabaja para el pueblo. ¿Qué opinas? No, pues es muy lamentable que se presenten esos hechos, Sergio, ¿qué más puedo decir? Y ella ofreció disculpas, ahora sé que también ya palo dado, ni Dios lo quita, pero expresan de esas cosas que uno no comparte, no puede compartir de ninguna manera si sea una senadora compañera del PRD, porque el funcionario público es el que más humilde debe ser ante la sociedad. Así lo has sido tú, cuando has sido senador y ahora como presidente nacional del PRD. Yo sí quiero decirlo porque me ha tocado, creo que en dos ocasiones, ¿no es así? Sí, efectivamente, sí. Oye, una pregunta. Ella dice que está siendo acosada, que los políticos están siendo acosados y que más bien hay que crear una fiscalía de defensa para los políticos. ¿Qué dirías? No, no, no. Si estamos queriendo avanzar en quitar los fueros como privilegios especiales, Sergio, pues como de ninguna manera comparto pues eso. Yo creo que el político debe asumirse como un ente igual al común de la sociedad, de los hombres y las mujeres, que no deben tener más privilegio que el que su propia actividad le da, le permite, y menos los políticos, los senadores y diputados. De ninguna manera, pues comparto eso. Sí, somos, en lo que a mí me corresponde, también como funcionario, como presidente del Partido Servidores Públicos, y el Servidor Público es eso, de servir a la gente, de estar al servicio de la sociedad. Y si alguien comete un error, esa aerolínea, por cierto, no tiene muy buena fama. No, no, cobra muy barato, pero sí, evidentemente, a mí me ha tocado viajar en ella, bueno, pues hay que viajar en lo que haya que viajar. No, no es una aerolínea de muy buen servicio, pero sí de precios muy bajos. También lo sabe uno, ¿no?, cuando contrata con esa aerolínea. Así es. Y en todo caso, pues ahora, debió haber dicho lo que después dijo la senadora Beristain, decir, bueno, pues si tenía elementos y productorios, bueno, pues va a acudir a la Profeco. Ahora sí está bien, porque además, pues ahora sí que la empleada o los empleados, pues qué culpa tienen. Algunos sí, por cierto, son medio groseritos, pero no se veía que fuera el caso. No parecía en el video, por lo menos. No, así es. Jesús, otro tema y tiene que ver con el Pacto por México. ¿Se necesita una reforma política electoral para poder continuar con el Pacto por México? Bueno, fueron de los acuerdos que se asumieron como resultado de los problemas que se denunciaron en Veracruz y con el conjunto de delegados de SEDESOL en los estados que tienen un perfil regional, político, de operadores electorales en favor del PRI, en la victoria. Y bueno, se planteó la necesidad de que para dar certidumbre a muchas cosas que pueden venir después, justamente se adelantaran los trabajos de la reforma electoral que estaban previstos para iniciarlos dentro de seis, ocho meses, principios del mes de enero del próximo año. Pero no es un asunto de... Bueno, eso se hace, pues, obviamente para dar certidumbres y para también dejar claro que salga lo que salga en el futuro inmediato o mediato del Pacto, este tema de la reforma político-electoral, pues, será un hecho, como lo han venido siendo otros acuerdos que han resultado del Pacto. Y en eso ya hemos arrancado los trabajos. No es solamente lo electoral, sino de reforma al régimen político, como hemos planteado. Y vamos a trabajar ya simultáneamente en mesas, grupos que se están ya armando en estos días y vamos a seguir y continuar con los temas que, pues, están pendientes, las reformas constitucionales que tienen que ver con candidaturas independientes, derecho de iniciativa, referéndum, plebiscito, que se acordaron ya el año pasado y que tienen término este año para reglamentarse. Debimos, además, seguir trabajando junto con los legisladores, como lo hemos estado haciendo, en los temas de la reglamentación de la reforma constitucional en materia educativa, en materia de competencia económica, en materia de telecomunicaciones, que se trabaje, se dictame la reforma financiera que se envió hace unas semanas al poder legislativo. Entonces, en todo eso vamos a seguir trabajando. Me parece que el pacto se ha ido acreditando en los hechos. El día de ayer tuvimos una muy buena reunión en donde hablamos con mucha claridad, franqueza, con la cúpula empresarial de nuestro país. También lo habíamos hecho en días previos con sectores del magisterio, con organizaciones del campo, con representación de las mujeres. Es decir, yo creo que estamos en un proceso de diálogo que está siendo reconocido por la sociedad y yo creo que debemos mantenernos en esta lógica de construcción de acuerdos que le sirvan al país. Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD, como siempre. Gracias por tomar la llamada. Al contrario, gracias a ti, Sergio. Muy buenos días.